La carrera de letras en el soberbio es parte de nuestro programa y de nuestra línea de política institucional prioritaria de expansión territorial que tiene que ver con el compromiso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de acercar la universidad y de favorecer accesibilidad y el derecho a la educación pública universitaria. Mucho trabajo con los municipios, hay que decir eso, hay que destacar la articulación y el apoyo que significó para nosotros como institución también en el marco de la pandemia contar con los municipios abiertos, prestándonos sus puntos de comunicación informática y demás para que nuestros alumnos accedan, para que puedan rendir, para que se puedan conectar. Esto es algo que ya se viene realizando hace bastante tiempo, incluso antes de la pandemia, yo creo que en Albapose, en Puerto Rico también había, ¿no? Así es, la Facultad de Humanidades fue clonera en esto, como bien decís, café en Albapose con la carrera de educación especial, ya hace bastante tiempo y de ahí de modo sostenido vinimos abriendo carreras en los distintos municipios, ya llevamos 12 experiencias de trabajo en la provincia de Misiones, en Albapose, en Puerto Rico, en Iguazú, en San Vicente, en Apóstoles, en San Javier, en San Ignacio, bueno, en Puerto Rico ya dije, en Campo Grande, ahora también estamos en Ituzangó, porque ya nos pasamos de provincia también, pero bueno, porque creo que lo que está circulando es una pertinencia de este tipo de propuestas, la posibilidad de articular esfuerzos y recursos para hacer posible concretar la formación profesional universitaria, de acuerdo a lo que cada municipio o espacio entiende que es lo más vinculante con su demanda local y demás, ¿no? Yo les puedo dar una primicia que es que próximamente estamos abriendo otra sede en 2 de mayo, ya está todo acordado, ya está todo conversado, ya está a la disposición de... Estamos esperando algunos detalles de trabajo dentro del municipio y demás, pero todo dice que próximamente estaríamos pudiendo rubricar el convenio para empezar en el 2022, en 2 de mayo, con la carrera de Tecnicatura en Comunicación Social. Bien, una muy interesante primicia, ¿eh? Magistra, a propósito de esto, ¿no?, de la novedad del soberbio con letras y ahora comunicación ahí en 2 de mayo, ¿qué tienen en cuenta? ¿Lo que ha provocado la pandemia? ¿Esa imposibilidad de que el estudiante venga a Posadas? ¿Y las matrículas que tienen las carreras acá en la capital provincial, como para esto? No, esto es anterior a la pandemia, tiene que ver con esto, con la idea de, bueno, de la articulación del componente educativo en el desarrollo local, de que la universidad salga al interior para dar respuesta a las demandas de los municipios. Lo de la pandemia es una situación de coyuntura que, bueno, de algún modo, tuvo como toda situación de crisis, factores complicados, negativos, y otros factores que se pueden leer como facilitadores o potenciadores de algunas condiciones, ¿no? De hecho, el que puede venir a Posadas, venía a Posadas. Y lo que nos enseñó la pandemia es que estamos en condiciones de repensar la presencialidad como única opción, ¿no? Y de favorecer alternativas intermedias, híbridas, combinadas, que no sea o solo ir al interior presencial o solo venir a Posadas presencial, ¿no? Podemos combinar formas para facilitar el acceso a la educación universitaria. Magister, reitero, la segunda parte de la pregunta es, ¿estas dos carreras, tanto letras como comunicación, son las que más alumnos tiene, por eso se decide llevar a otras edades? Ah, disculpame, no te entendí eso. No, los municipios deciden en función de su perfil de demanda y de qué otro tipo de ofertas educativas también tienen el municipio, ¿no? En el caso del soberbio, tiene que ver con la preocupación también de, bueno, es un municipio que está blindante a zona de frontera, donde el portuñol tiene incidencia, donde las familias pasan y donde el tema del campo educativo y la demanda educativa en las escuelas y demás es muy fuerte. No hay docentes que se quieran ir a vivir. Entonces, a partir de todo eso, se pidió el profesorado en letras, ¿no? Por la impronta local, que nuestro profesorado también tiene que ver con la alfabetización intercultural, eso es lo que lo distingue de otro tipo de profesorados en letras del país, y porque la demanda educativa como campo laboral también era interesante en la zona, ¿no? Porque podés trabajar en distintas escuelas y en distintos niveles educativos también. Y para el caso del 2 de mayo, porque la Tecnicatura en Comunicación Social, que es de perfil generalista y demás, también habilita posibilidades de, después de perfeccionarte o terminar la licenciatura, de especializarte, ustedes están en medios y lo saben mejor que yo, como en distintas ramas, rubros y demás, y la idea es esto, que quien se forma en el interior se quede en la localidad, ¿no? En el caso de Comunicación sí también hay una vinculación con la necesidad de pensar las redes, todo este fenómeno novedoso, ¿no? Comunicacional que se incrementó a partir de la pandemia también y que es llamativo. Comunicacional que se incrementó a la crisis del hospital, ¿no? Comunicacional que se incrementó a la crisis del hospital, ¿no? Gracias.